La estructura interna de una estrella depende mucho de su masa. Como vimos en el vídeo anterior, las estrellas de baja masa son enteramente convectivas. A medida que la masa aumenta, se crea una capa radiativa en la zona más interna, ya que debido a la alta temperatura a los alrededores del núcleo, el transporte convectivo es inefectivo. Para estrellas de masa alrededor de la del Sol, coexisten una zona radiativa interna y la convectiva externa separadas por la tacoclina. A medida que siga aumentando la masa, aumenta consigo la temperatura de la estrella y por lo tanto la capa convectiva externa pierde efectividad y desaparece. En masas alrededor de las 1,2 y las 1,5, las estrellas son enteramente radiativas debido a su alta temperatura. Pero cuando seguimos aumentando la masa surge un problema. A medida que aumenta la masa, aumenta también la temperatura en el núcleo y también la cantidad de energía producida. Y aquí llegamos a la ecuación de producción de energía que vimos en el primer vídeo. Para estrellas de masa superiores a las 1,5, prácticamente toda la energía será producida por el ciclo CNO. La energía liberada por este proceso sale del núcleo esférico. La energía irradiada por el núcleo esférico por unidad de tiempo es la definición de luminosidad. Por eso aparece en la ecuación de la producción de energía. Lo que no quiere decir esta relación es que cuando la radiación producida por el ciclo CNO atraviesa una región donde se está produciendo energía por reacciones nucleares, la luminosidad en ese punto aumenta. En donde no se producen reacciones nucleares, la luminosidad se mantiene constante. Así pues, como el ciclo CNO es altamente dependiente de la temperatura, en los alrededores del núcleo la luminosidad alcanza valores vertiginosos. Debido a la enorme densidad que hay ahí dentro, la energía no puede ser transportada mediante radiación. Ya que, imaginad, si dijimos que en la capa radiativa del Sol los fotones tardaban en salir 100.000 años, imaginad en estrellas de, por ejemplo, 10 masas solares. El transporte radiativo en el interior de una estrella masiva es completamente inefectivo. Por lo que alrededor del núcleo encontramos una zona convectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!